¡Hey amigos! Esta vez no son solo de Techcetera, sino de varios medios. Queremos discutir algo bien interesante que va a pasar en esta misma semana y que seguramente muchos están esperando. Y es que esta marca china, tan icónica, tan envuelta en un montón de escándalos y novelones, ahorita con más de un presidente, va a lanzar una de sus series más icónicas, que es el Mate 40 de Huawei. Y para eso hemos invitado varios amigos. Tenemos a mi derecha, a Mario. Él se va a presentar y nos va a contar dónde trabaja. Buenas tardes, muchachos. Para todos los que nos están viendo, yo soy Mario Flores. Soy el encargado de prensa y comunidades digitales de Blogdesk Mobile, una feria internacional. También nos dedicamos a compartir las noticias tecnológicas y nada, un placer estar aquí con ustedes. Bueno, y siguiendo con el mismo orden, tenemos a El Tecnófilo, más conocido como Alejo. ¿Cómo va Alejo? Bueno, señores, buenas tardes. Qué gusto verlos aquí virtualmente en este turbulento y tortuoso 2020, aquí listos a hablar de lo que casi, casi, casi que no nos gusta mucho, que son los dispositivos móviles. Bueno, y a la derecha del Tecnófilo tenemos al mismísimo que nos ha acompañado en varios temas, inclusive en el podcast, al mismísimo editor de ABC Diario. Le doy la palabra al señor Wilson. Don Felipe, muchas gracias. Un saludo a todos. Un gusto estar aquí. Yo soy Wilson Vega, editor de ABCDiario.com. Bueno, y que empiecen los juegos, como dicen ahí. Entonces, me gustaría que el que quiera me cuente de una vez qué es lo que espera de este lanzamiento. Muy parco, sí. No esperan nada. Listo, Mario, hágale. Ok. Me descubrieron. Sí. Yo tengo muchas expectativas porque he estado notando últimamente, de hecho, el otro día hubo un tuit que comentaba Samir, etcétera, que decía que estaba como comprando teléfono y no veía nada de Huawei, que estaba como que todo apagado, que estaba el tema de Huawei, como que, no sé, a la expectativa de ver qué es lo nuevo que va a lanzar o cómo va a seguir el tema con Estados Unidos. Y de las filtraciones que he visto, pues, lo principal que llama la atención es que el teléfono no venga con Android 11, sino con Android 10. Y esa parte, digamos, que la gente quiere como lo último, lo más reciente, los iPhones, pues, estrenan lo que es la última versión de iOS, los últimos Galaxy también ya están en pruebas beta de Android 11. Y algunos datos que se mencionan, digamos, sobre el tema de las cámaras, el tema de que otra vez va a tener botones físicos, pero más que nada el tema de cómo va a reaccionar la gente a un teléfono que se supone que va a ser costoso sin los servicios de Google. Yo creo que puede que no se note mucho porque las cifras reportan que Huawei no tuvo tanta caída como Samsung o de pronto como Xiaomi. Y, sin embargo, sigue repuntando en el mercado global, pero como que hay un freno ahí en esa parte de que se están acabando los teléfonos que tienen soporte para los servicios de Google. Y de ahí en adelante la persona está como, ¿será que sí son confiables? ¿Será que sí justifica mantener esos precios o seguir aumentando los precios compitiendo con el ecosistema de Apple ahora y, pues, con los demás Android que siguen mejorando en prestaciones y que tienen todos los sistemas de Google y muchas aplicaciones que aún no están en el ecosistema de Huawei? Mario se fue con todas, ¿no? O sea, como dicen, entró con taches. Entonces, hace poco, en este mismo año, hablábamos con Alejo de este tema, ¿sí? De los servicios de Google y efectivamente de lo que podría, pues, por así decirlo, representar el lanzamiento de toda la familia P40. Alejo, yo no sé si para usted ha cambiado algo o simplemente le ha perdido el interés. Es difícil perder el interés a esta marca porque esta marca se ha caracterizado por surtir el mercado de demasiados dispositivos con demasiadas configuraciones y utilizo la palabra demasiadas en el sentido positivo porque es que los mercados, primero, no son iguales entre países, segundo, los niveles adquisitivos son muy diferentes dentro de cada país y una de las cosas que toca resaltar de Huawei es precisamente eso, que siempre ha tenido un dispositivo para todos los bolsillos. Eso es importante destacar. Los dos, voy a comenzar a destacar cosas antes de dar garrote. O sea, zanahoria primero, vamos con el garrote después. No me imagino lo que va a decir Wilson también, pero bueno. La gran apuesta y la inversión y esa decisión astuta, como la he llamado, de comenzar a trabajar desde hace unos años su propio ecosistema de aplicaciones, yo creo que es el camino que tiene que tomar Huawei. Tiene el músculo financiero para hacerlo, tiene el músculo de ingeniería, tiene los conocimientos para hacerlo. Ahora bien, esto es una pelea muy cruda, muy difícil de llevar porque estamos sabiendo que es una pelea política de gobiernos en donde lo que menos les interesa a los dos gobiernos es quién vende más o menos celulares. Entonces, ya cuando usted tiene ese problema comenzando su lista, pues está mal el tema porque esto va más allá de los celulares y de que Estados Unidos o este gobierno republicano quiere hacer ver que los están espiando a través de los celulares y ya ha llevado toda esta campaña de miedo muy a la par de todas sus estrategias. Pero centrándonos en el Mate, en lo que espero, pues yo estoy esperando desde el Mate 20 que pase algo diferente. Yo todavía tengo mi Mate 20 Pro y lo utilicé durante muchos años como mi teléfono principal. Es un teléfono que me gustó, que me encantó, su potencia, sus cámaras, su pantalla y lo sigo utilizando. Es mi teléfono de backup. Pues estamos en este tema de estar probando teléfonos todas las semanas y ya poco a poco voy pasando. Para mí el Mate 30 fue una gran desilusión y no estoy hablando de Google todavía. Y Mate 40 yo creo que también va por ese mismo camino y eso también va a la par porque de todo lo que está pasando en la industria, estamos en un valle, estamos en un terreno plano que llevamos muchos años en donde no hay innovación realmente. Hay unos cambios de factor de forma, hay unos, por decirlo así, unos agrandamientos de pantalla extraños como los del Fold, que solo hasta cuando lo tienes en la mano dices, wow, esto puede ser productivo. Hubo otros como el Surface, hubo otros como el nuevo LG que es como un crucifijo. Pero de resto no ha habido una innovación grande en esta área y no es culpa de nadie. Sencillamente los materiales que tenemos hoy en día no dan para más. ¿Qué espero del Mate 40? Espero que el precio... Dejen de utilizar esa estrategia de mercadeo que es llenar de accesorios un teléfono que es costoso para luego repartir el valor costoso entre varios accesorios y decir que, bueno, que es que el teléfono realmente vale X cantidad de dinero, pero estos audífonos y este smartwatch vale tanto. Entonces, al final usted lleva varios, pero es un bundle que usted no está buscando, es un bundle que usted tal vez no quiere, quiere ser dispositivo. Si lograran vender el dispositivo al precio que sale en el bundle, pues estaríamos hablando de un teléfono competitivo de 2 millones 600, no de 3 millones 600 como usualmente viene este teléfono, al menos en el mercado de Colombia. Así que mi expectativa es muy baja con el Mate 40 y solo me sorprendería un precio acorde con lo que es el dispositivo. Ok, bueno, y está cada vez más dura la cosa y me imagino que Wilson seguramente va a tener una expectativa bastante templada al respecto. Cuéntenos, Wilson. Pues mire, realmente dejan poco que agregar, Mario y Alejo, porque hicieron un paisaje muy completo de lo que acaba de esperar, pero precisamente por lo que conocemos de la empresa, yo esperaría que se haga el lanzamiento de un teléfono con un renovado énfasis en la fotografía, que es algo que a Huawei se le ha dado muy bien, con un retorno, como lo vimos en las filtraciones, a los botones físicos para no tener que andar sufriendo ahí con botones virtuales en el lado del aparato, y con un salto en materia de procesamiento, toda vez que es a lo que le ha estado apostando Huawei después de esta debacle en la que se vio sumergida por tema de Google. Una cosa que me parece importante decir es que no muchas marcas habrían logrado sobrevivir, no digamos prosperar en un entorno como el que le figuró a Huawei cuando la ponen prácticamente y literalmente en la lista negra y la sacan del ecosistema de Google. Ha sido un golpe, nadie dice que no, pero a pesar de eso no han parado la innovación de lo que es su fuerte, que es el hardware. Lamento sí que a falta de una solución definitiva no tengan ellos un anuncio que hacer en ese sentido, que nos tranquilice, porque el Mate X era un teléfono sumamente innovador, pero sin software es un piso a papeles de 6 millones de pesos. Entonces, en este caso, lo que yo espero es, más que las especificaciones físicas, que las conocemos prácticamente todas ya, es que nos adelanten qué han pensado para solucionar este impasse que tienen en temas de software. Bueno, y ustedes, después de ver los lanzamientos de la compañía La Manzana, donde realmente dejaron una vara bastante alta a nivel de fotografía y video, ¿ustedes creen que Huawei va a ser capaz de llevar esa fotografía computacional a un nivel que le compita de tú a tú a los smartphones de fabricantes como Apple y Samsung? Yo me tomo el atrevimiento de... O, 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 o. O realmente va a ser lo mismo de lo mismo porque el software se está quedando un poco limitado pese a lo que hacen los Huawei Mobile Services. Me tomo el atrevimiento de arrancar la pregunta porque con estos últimos seis meses he estado, digamos que estudiando muy de cerca el mercado, he estado muy de cabeza, muy metido en las diferentes opciones que hay de dispositivos móviles en el mercado, no solo aquí en la región andina, sino Estados Unidos, Europa, que digamos que nuestro referente hace es otro planeta para nosotros, básicamente. Y me he dado cuenta que el tema de qué tan buena es la cámara con respecto al usuario es demasiado subjetivo. Yo creo que si bien la nueva línea de iPhone que me pareció interesante, sigo creyendo que el iPhone goza de una plataforma y de un ecosistema magnífico en términos de software, el hardware es uno más del montón, pero su plataforma, su sistema operativo, yo creo que es el gran fuerte de Apple. Yo creo que cuando usted como usuario identifica cuál es su verdadera necesidad de fotografía, usted fácilmente se puede ir a un nivel de precio de dos millones de pesos en un dispositivo móvil. No tiene ni siquiera que superar los dos millones de pesos, por debajo de los dos millones de pesos. Hay un mercado aspiracional, claro, y es muy importante, porque al final usted decide qué hacer con su dinero. Para eso lo trabaja, usted verá en qué se lo gasta. Pero si somos realmente sensatos y conscientes, la fotografía en mi concepto yo creo que está tan igual en diferentes dispositivos que hay otras marcas como Samsung que está ofreciendo video en 8K cuando ni siquiera la televisión digital terrestre está llegando a 1080p. Entonces usted comienza a tener una cantidad de variables complicadas de manejar cuando usted tiene una cámara en 8K y su pantalla ni siquiera, es 4K la del dispositivo. Entonces, por unos lados hay unas marcas que se van demasiado lejos, lo cual es bueno porque demuestra que hay una investigación y hay un trabajo, pero al final el bolsillo es lo que pesa. Yo creo que Huawei en esta línea Mate 40 la fotografía la debe seguir manejando en la medida en que no encarezca el dispositivo de una manera absurda, trayéndonos más cámaras y o, como suele ocurrir, más discurso de marketing alrededor. de las cámaras porque al final y al cabo los sensores son 3 o 4 los que existen en el mercado y de ahí para adelante es solo marketing, es frases, el más poderoso, lo que nunca antes hemos visto, la cámara más poderosa del mercado, lo que usted nunca ha tenido en sus manos, todo eso es marketing, pero al final usted como usuario, ¿qué hace? Las fotos de su cumpleaños, las fotos de su hijo, de su mascota, de su casa, videoconferencia, chat y pare de contar. Ahora bien, usted necesita un teléfono que haga esas buenas imágenes que le permita ser útil y, o más que útil, productivo o necesita una cámara de 6 millones de pesos que al final haga lo mismo. Yo creo que la apuesta es a mantener un precio muy asequible teniendo en cuenta que la cámara hoy en día es subjetivo y cada usuario busca algo muy diferente en una cámara y que cuando vamos a de verdad analizar la necesidad, todas las necesidades están muy parejas y con un dispositivo de menos de 2 millones de pesos muy seguramente están cubiertas todas esas necesidades. Interesante esa escuela de pensamiento del tecnófilo porque cuando uno habla con los fabricantes siempre dicen que la cámara es el primer motivador precisamente para cambiar de teléfono y para subir y muestran un montón de números y encuestas y demás. Claro, es que a pesar de que yo estoy de acuerdo con esa mirada que además no puede ser minimizada cuando muy probablemente es la que se va a traducir mucho más en éxito comercial usted y yo lo hemos hablado muchas veces nosotros somos los periodistas de tecnología somos los descrestados con la tecnología de punta y la gama alta y la gama premium pero el mercado se mueve con la gama media con teléfonos que no son para gente que se gasta mil dólares en un terminal además cada año pero eso no quita la importancia que tiene el flagship para las marcas lo simbólico que es ocupar los titulares con capacidades 8K así no sean prácticas el efecto halo que llaman sí entonces por ejemplo yo lo que espero es que en materia de fotografía Huawei mañana con este octágono que parece ser el array escogido para poner lo que será seguramente una batería triple de Leica haga algo en materia de zoom con su sistema de periscopio que algunos dicen que no lo tienen pero yo creo que es posible que si lo veamos haga algo con estabilización óptica con enfoque láser y sin duda va a tener capacidades 8K pero básicamente así no sea para ponerse en el bolsillo a todo mundo que esa alianza Leica con la que siempre ha sido la que pega primero le permita pegar primero este año también porque si no sí sería un retroceso frente a lo que nos tiene acostumbrados además que usted tocó algo súper interesante y es el periscopio ese periscopio cayó primero en Huawei hasta donde recuerdo y todo el resto de la industria empezó a meterlo en sus dispositivos y ha sido bastante exitoso inclusive Apple que era tan reacio ahorita está hablando de un mejor zoom y demás aunque no habla del periscopio así es bueno y que dice Mario que está muy callado no la verdad es que sí digamos aquí analizando lo que comenta Alejo y lo que comenta Wilson es verdad el apartado fotográfico es muy subjetivo pero si es necesario que si digamos el Mate 40 es lo máximo que tiene Huawei debe tener precisamente debe ofrecer lo máximo en calidad fotográfica lo máximo para competir con Apple que ahorita con los iPhone sobre todo con el 12 Pro Max se supone que es el referente actual lo que hizo Samsung también con los nuevos Note también es impresionante y aunque uno no lo menciona y también se habla poco se supone que Xiaomi en teoría tiene el mejor teléfono en el ranking que saca de Xomar entonces es como es un plus que la gente dice no es que Xiaomi tiene la mejor cámara y es sorprendente y eso digamos que hace parte del marketing pero también a nivel funcional uno dice si el mejor teléfono de la marca tiene la mejor cámara probablemente el anterior o un gama media media alta debe tener también buenas prestaciones y es básicamente lo que ha hecho Huawei como por ejemplo con la línea de los Y Y9 toda esa serie que ha sacado ofrece muy buenas cámaras y son teléfonos que rondan millón millón doscientos están ahí y son muy populares el mismo caso de Samsung con el A51 creo que es el segundo teléfono más vendido del año después del iPhone 11 muy buen dispositivo tiene exactamente es un conjunto muy completo con muy buenas cámaras no están a nivel ni de los iPhone ni de los S20 de los Note de los P40 pero tiene una cámara muy buena o sea que esa parte si influye pero también tiene que ver con lo que menciona Alejo con la experiencia en general no es solo tener una buena cámara sino que te permita manejar un buen software las aplicaciones que corra bien que tenga compatibilidad y todo lo demás manejar un buen rango de precio de relación pero que las cámaras al fin y al cabo Huawei pueda decir mañana en la comparación como hacen ellos siempre que seguramente será con los iPhone pues irán a decir que no sé el modo noche capta más luz si o sea las comparaciones van a ser odiosas pero van a ser referentes así a decir que sí que en esta versión se ha mejorado que la alianza con Leica ha funcionado y en parte tienen que apoyarse de eso porque en el tema de los mobile service les queda difícil decir que que han hecho algo diferente a lo que han presentado en el año no sé en estos últimos meses es difícil que puedan decir que están a un nivel cercano por lo menos al App Store pero es muy complicado en el tema fotográfico tienen que presentar algo muy bueno porque para mí es la principal carta de presentación que tienen mañana bueno y precisamente recuerden que el terreno de la fotografía es de la serie P y la serie Mate es relacionada con productividad dentro del novelón hay un tema que se especula a nivel de los procesadores en donde ya Huawei va a tener problemas para producir su polémico y tan icónico Kirin entonces ustedes que esperan en materia de productividad más allá de los 5 nanómetros yo empiezo qué pena listo hágale si de hecho yo estuve leyendo algo hoy precisamente sobre ese tema y pues Huawei ya está como que dicen por ahí uno que son rumores pero tal vez son filtraciones de la compañía diciendo que el nuevo Kirin creo que es el 9000 es más potente que el Snapdragon 655 Plus o sea que es más potente que el Xiaomi el Mi 10 Ultra y el teléfono de Asus el de gaming entonces que se supone que va a ser el teléfono más potente del mercado el problema que yo le veo es que también anuncian a la vez que es como que el último procesador que van a producir propio a ese nivel de digamos de potencia y de funcionabilidad porque por el tema del bloqueo ahorita mismo tendrían que acudir o a Samsung o probablemente a Mediatek para producir entonces van a presentar el teléfono entre comillas más potente del año que puede realizar muchas funciones que seguramente ofrecerán algún tema novedoso con el tema de la integración del ecosistema que han estado haciendo con los computadores con las tablets con los demás accesorios pero quedarían un punto muerto porque a la vez que dicen bueno llegamos al punto máximo que podemos llegar pero hasta aquí o sea de aquí en adelante tenemos que reinventarnos y a nivel de funcionalidad es eso pues la integración con los con el ecosistema de ellos es buenísimo lo que presentaron ellos hace varios meses es muy bueno por lo menos ni siquiera Samsung lo ha podido hacer simplemente lo tiene Apple y el tema de integrar de utilizar el computador de hacer el traspaso de archivos de la sincronización de todos los archivos contactos pasar de llamadas es muy interesante tal vez eso que tú mencionas del tema de la productividad de que sería tal vez el equivalente de la línea Node de Samsung es como pues el Node que lo caracteriza es el S Pen o toda la funcionalidad que tiene es el plus y nadie más lo ha podido hacer pues de hecho lo hace Apple pero con con los iPads en lo que incluye el Pencil pero Huawei no se ha arriesgado a hacerlo en un teléfono y y tal vez es como la única manera que ellos podrían aumentar ese nivel de productividad que han presentado últimamente con un accesorio como un lápiz óptico o algo pero ya existe ¿no Mario? el Mate 20X tenía una especie de stylus pero parece que no pegó pasó sin pena ni gloria sí fue complicado fue complicado porque ese teléfono pintaba muy bien y de repente como que o sea no se sabe salió el XS y también como que quedó desapercibido entonces es como a nivel de productividad ¿qué más puede ofrecer Huawei para contrarrestar lo que hace Samsung? de hecho ya Samsung se supone que quiere ya pasarlo a lo que son a la línea a la línea Z a los S normales entonces Huawei nivel de productividad con este teléfono no sé no sé qué más pueda ofrecer aparte de lo que ya hay presente ok ¿qué dicen Wilson y Alejo? pues yo estoy de acuerdo en que vamos por necesidad a ver el teléfono más potente pero también por necesidad vamos a verlo apenas por un tiempo es decir las pruebas que yo he visto las que ya se conocen dicen que sí que el desempeño es bastante mejor que el del Snapdragon 865 y que el Exynos 1080 pero realmente la competencia del Kirin 9000 no son esos dos la competencia vendrían siendo el Snapdragon 875 y el Exynos 2100 que son los que salen en el año entrante y por supuesto eso es una cosa de nunca acabar y el A14 Bionic ¿no? por supuesto yo lo que estoy de acuerdo con que así como le pasó a Samsung que sin abandonar jamás el segmento productivo de su línea Note este año ya nos mostró capacidades mucho más orientadas al entretenimiento porque hay que hacer un teléfono versátil ya no vale solamente ser tan específico Huawei también tiene esa necesidad de un aparato que como dice usted es quizás su línea más para la productividad pero tiene que tener una oferta para toda la gente que quiere crear contenido quiere consumir contenido y espera tener una cámara así en el cabo es un flagship sería lo mejor de los dos mundos ¿no? pero hágale Alejo yo veo esto con una analogía muy básica y es cuando usted ha querido o ha soñado con su casa ideal una mansión de 25 habitaciones que por aquí tengo por aquí me llegó visita creo que tiene un compañero ahí por aquí me llegó visita con ayuda sí este es Linux qué buen nombre sí es que es un buen perro no se bloquea si se bloqueara se llamaría Windows entonces usted siempre ha soñado con su casa de 25 habitaciones tres piscinas cinco jacuzzis pues la sala de televisión más grande que usted se imagina y cuando ya la tiene dice ay pero yo no tengo familia soy yo solo usted cómo disfruta todo eso esto va a pasar con este Mate 40 por favor Wilson no responda a eso de cómo disfruta todo eso continuemos usted usted tiene una mega máquina porque este procesador está llamado a ser un procesador muy potente pero cuando ya usted también entra en otros modos como en el que estoy yo en el modo de gaming PC usted también como dice entender que el tema de los nanómetros tampoco no es como lo pintan el hecho que tenga cinco nanómetros no tiene que decir obligatoriamente que es mejor que el de siete nanómetros cada casa tiene una arquitectura y un diseño propio en términos de nanómetros para su diseño entonces no quiere decir que porque cinco es mejor que el de siete hay unos temas muy profundos de ingeniería de consumo eléctrico de disponibilidad y de arreglo de una cosa que se llaman los dice dentro de lo que ocurre en el procesador que es muy compleja de llegar a explicar tan brevemente pero que a mí quería dejar ese mensaje no porque diga que son cinco nanómetros quiere decir que es mejor doscientas veces que el de siete nanómetros son construcciones diferentes las casas de aquí de Colombia bien construidas son igual de buenas a las casas construidas en drywall de Estados Unidos y son casas habitables y funcionan muy bien es lo que pasa en el tema de los nanómetros yo creo que esto y esto es lo que pasa con el mail 40 usted va a tener un súper teléfono con un súper procesamiento con una memoria RAM no sólo en capacidad grande seis u ocho gigas de RAM sino también una memoria RAM que tenga su propia velocidad bastante alta pero luego usted va a decir bueno ¿en dónde voy a jugar? y cuando ya que están nombrando Galaxy S20 y Note usted dice los Galaxy puedo jugar en Xbox con el Xbox Pass entonces yo tengo cómo exigirle ese procesador si yo tengo un Pixel yo tengo Game Pass cualquier otro dispositivo puedo tener Google Stadia entonces puedo meterle poder a ese consumo y gastarle gastarme la plata bien gastada en ese dispositivo ahora bien aparentemente ya he escuchado que hay soluciones de edición en la nube que te va a permitir a través del licenciamiento de Adobe por ejemplo hacer ediciones o preediciones y luego montar todo en la nube y todo lo hace desde su dispositivo si usted no tiene cómo conectar esos servicios a su dispositivo no puede conectarse a Google no puede conectarse a Samsung no puede conectarse a la nube de Microsoft se queda con un excelente procesador un excelente teléfono tal vez con una pantalla muy grande y muy buena pero lo va a tener ahí como esa mansión de ensueño con usted solo sentado llorando en la piscina ok bastante duro además de eso se desprende un riesgo asociado que es el que mencionaban ustedes antes de si llega a ser cierto este rumor y todo parece indicar que lo es de que hay solo una cantidad limitada de chips a los que puede ponerle la mano encima Huawei para este teléfono porque si eso llega a ser así normalmente una línea como la del Mate 40 podría salir con 10, 12, 15 millones de unidades pero si solo me venden 8 millones de chips yo ¿qué hago ahí? Exacto es matemática pura de acuerdo bueno y acá la pregunta obligada es hace un tiempo hablábamos del tercero S y de la fuerza que podía tener el bolsillo de Huawei realmente podemos estar hablando de un tercero S que le compita de tú a tú a Android y a iOS o creen que este es el punto de quiebre pues es que ahí tiene mucho que ver no solo el bolsillo sino la presencia y la fuerza que todavía conserva Huawei en el mercado asiático específicamente en el mercado chino como decían al comienzo mis dos compañeros aquí en la deliberación eso es algo que nosotros no terminamos de entender no terminamos de dimensionar y es en gran medida lo que explica que una compañía de estas pueda sobreaguar una crisis como la que pasa cuando uno lo saca de un mercado como el gringo y en gran medida como en el occidental porque Huawei no solo hace celulares y el veto de Trump no afecta solo la venta de teléfonos entonces hay una variable ahí que es como una carta tapada lo que sí creo es que cada trimestre que pasa sin que esto se resuelva pues agrava la situación no es ideal así hayan tenido como pelear y 2021 tiene que plantear un cambio así que supongo que hay gente en Chen Chen muy pendiente de cómo se dan las elecciones en Estados Unidos en 15 días totalmente yo creo que el jugo va a adivinar el futuro y le pegó a un punto realmente crucial me robó la respuesta básicamente y eso que tenía perro cuidándola sí no pero este no cuida no todavía no nada para seguir yo en esa misma en esa misma línea lo que dice Wilson es totalmente cierto y le hallo el ciento por ciento de veracidad cualquier cosa que digamos antes de elecciones va a ser una especulación porque esto puede cambiar radicalmente a partir de que si hay un nuevo presidente demócrata o continúa el régimen entre comillas régimen con todo respeto el régimen republicano en los Estados Unidos porque Huawei ha llegado hasta este punto y si llegó hasta este punto es porque en su proyección financiera sabe que puede aguantar más ellos no van a desfallecer en la mitad de la novela nadie lo haría lo más sencillo lo más fácil hubiese sido en el pasado decir oiga ¿sabe qué? cerremos la división de dispositivos esperemos a que el mercado se reacomode y volvemos con todo sigámoslo dándole soporte a lo que ya tenemos y esperemos pero como dice Wilson Huawei no sólo fabrica celulares y hay muchos mercados que en el mundo están aceptando que Huawei participe en las licitaciones de la construcción de la infraestructura de 5G todavía hay muchos países que están determinando el despliegue en términos de cobertura de 4G y todavía Huawei está dando soporte y garantía a muchas infraestructuras de 3G en este país Colombia incluidos aquí tenemos aquí tenemos yo que estuve unos varios añitos viviendo allá por el norte en Canadá tienen el mismo problema porque hay dos grandes operadores que utilizaron Huawei y les cayeron encima estamos hablando de dos operadores muy grandes y muy importantes que hoy en día se están separando y Ericsson y Siemens y Nokia Siemens volvieron a a danzar así que yo no puedo yo no me atrevería a decir nada yo creería que hay que esperar estas elecciones porque estas estas elecciones son un punto de inflexión para todos los temas políticos y económicos en esta relación porque como digo esto va más allá de que si Huawei puede o no puede vender celulares con o sin Google es un tema político de grueso calado que podemos esperar una resolución después de elecciones lo que yo sí creo es que teniendo ya la posesión de la de la pedazo de torta del mercado que ya tiene Huawei en el planeta lo que decía Wilson el mercado asiático para nosotros desde aquí nosotros no entendemos lo que significa China para Huawei nosotros no entendemos lo que significa India lo que significa el sudeste asiático eso es un planeta diferente para nosotros y allá ellos son más que reyes entonces en su economía para ellos puede ser que es una platica importante lo que ocurre acá en América y parte de Europa pero no les mueve mucho la caja registradora pero si siguen dando en el front siguen siendo altivo siendo marca grande y siguen presionando yo creo que pasarían cosas extremadamente graves para que Huawei decidiera dar por terminada su línea de dispositivos móviles y si esto va a seguir como está o sea hay un cambio radical yo creo que lo vamos a ver después de elecciones en los Estados Unidos ok ¿qué dice don Mario? si yo retomo algo de lo que mencionaba Alejo al principio de la pregunta y de hecho la pregunta inicial sobre digamos si hay un tercer sistema operativo ahí que realmente esté capacitado para para el sí para el mercado y yo pienso que Alejo lo mencionó al principio y era que sí o sea Huawei tenía que hacerlo sí o sí porque una compañía de tanta dimensión digamos que hace lo que no quiso hacer Samsung en su momento de seguir trabajando en su propio sistema de seguir adaptando de seguir probando pero tal vez eso fue lo que Huawei como que lo hacía y digamos que poco a poco no pensó que todo se fuera a complicar con el tema del veto y ahorita que le tocó trabajar las carreras entre comillas acelerar el proceso lo está haciendo bien porque obviamente ha hecho en el último año ha aumentado muchísimo la compatibilidad con servicios con aplicaciones y todo pero a mi parecer era algo que debió haber hecho hace unos dos años atrás no creo que hubiera pasado nada si ellos hubieran empezado a probar su propio sistema en China de hecho en China los Google Services no se utilizan o sea que es básicamente una versión de Android libre porque allá no se utilizan los servicios de Google entonces el hecho de haber probado su propio sistema su propia versión de Android hace un par de años atrás le hubiera ahorrado muchas muchas cosas a Huawei igual es especular pero de pronto en este momento tendría mayor soporte y mayor confiabilidad entre la gente porque es lo que mencionaba al principio muchas personas siguen comprando a Huawei pero no falta el que pregunte ¿tiene los servicios de Google? ¿tiene YouTube? ¿tiene la compatibilidad con las otras aplicaciones? hay mucha gente que lo sigue preguntando y el tema es que este año ok las ventas se han sostenido pero porque todavía quedaban teléfonos que tenían la licencia pero ya a partir digamos obviamente hay que esperar el tema de las elecciones pero en un caso dado que todo continúa igual el panorama es diferente porque ya Huawei no tiene manera de actualizar los teléfonos que vendió ahorita de brindarles una actualización de sistema y ya no tendría más catálogo con los servicios de Google y ahí sí empezaría a sentirse el tema de realmente cuál es la acogida de Harmony si es que realmente la gente lo va a entender y lo va a aceptar cuando compre un teléfono y se dé cuenta no pero yo tenía otro Huawei lo acabé de cambiar y yo podía utilizar YouTube normal podía utilizar otras aplicaciones y ahorita no ¿qué hago? lo que mencionaba Alejo tengo una super máquina la super cámara gran capacidad de almacenamiento procesamiento pero pues me falta lo que yo quiero lo normal yo no quiero estar hay gente que no entiende de estar haciendo ports y buscando alternativas para instalar los servicios hay mucha gente que sinceramente son muy básicos si quieren su teléfono fácil y es que de eso se trata o sea un dispositivo móvil es tú vienes con tus aplicaciones quieres una baja a la tienda la descargas la utilizas no tienes que estar haciendo maromas o buscando ayuda o instalando quién sabe qué tipo de aplicación que te pueda afectar ahorita con todo el tema de phishing y lo demás entonces es complicado porque a mí me parece que la idea de Huawei de tener su propio ecosistema como la tiene Apple con iOS con iPadOS es buenísimo pero en este momento no lo veo sinceramente no lo veo que sea que sea capaz de competirle pues a Android y a iOS lo veo muy complicado y el panorama puede ser puede ser peor en los próximos meses por lo que digo porque ya se acaban los teléfonos que tienen Android normal entre comillas con Google y ya lo que le queda en stock o lo que tiene que vender es muy poco con su sistema nuevo imagínense que hubiese ocurrido si BlackBerry en el pasado hubiese tenido la astucia de Huawei de hoy en día si tuviésemos un cuarto sistema operativo lo intentó lo intentó señor de buenas de buenas intenciones está mire 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 BlackBerry Passport aquí lo tengo sabía que no lo iba a dejar pasar así como así claro porque es que BlackBerry se creyó el rey del universo y eso no existe en la tecnología usted lo que menos puede pretender asumir es que usted va ganando y que nadie va detrás de usted y eso le pasó a BlackBerry si BlackBerry hubiese tenido el pensamiento de Huawei de hoy en día estuviésemos hablando de otra historia totalmente diferente es cuando Betty Betty se convierte en bonita y no hay novela como diría mi tía se durmió en los laureles no innovó exactamente muchas gracias a todos y pues por ahí decían los chismes que Huawei iba a entrar al mercado de los televisores pero todavía seguimos vivos en la parte de los smartphones así que amanecerá y veremos algo con lo que quieran cerrar señores bueno de mi parte eso que acabas de mencionar y de hecho pues Huawei lo ha hecho a través de Honor Honor tiene televisores pero de los últimos rumores ha sido el tema de que pues están pensando seriamente vender la división de Honor para digamos poder tener ese mercado en Estados Unidos y el candidato número uno pues se supone que es Xiaomi pero es una división que ellos han manejado muy bien con buenos equipos buenas prestaciones gama media tienen muchos wearables tienen televisores de hecho hace poco presentaron uno nuevo y en Europa se sigue moviendo o sea que es como yo veo que Huawei dirá pues tal vez una división que la seguimos potenciando la podemos vender y más adelante la recuperamos igual ese bloque chino es muy fuerte y también me imagino que ellos se hablan mucho en todo ese tema de hecho Harmony creo que es una propuesta para que el grupo de BBK y Xiaomi también se asocien y lo utilicen como una manera de hacer presión a Google y que Google presione a su vez al gobierno americano pues es posible que veamos una coalición china en contra de este yugo que le está poniendo el imperio pero bueno nada que hacer muchas gracias a todos por acompañarnos y próximamente tendremos el desenlace por así decirlo el desenlace de todo esto gracias señores así es un saludo a Mario y a Wilson también un abrazo Felipe ¡Gracias!